Buenas tardes, a esta hora se realiza la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar, nuestra compañera Melanie Castillo. Buenas tardes Melanie, te escuchamos. Compañera Melanie Castillo, buenas tardes Melanie, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que preside su primer vicepresidente Diosdado Cabello en conjunto con la JPSV. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos desde acá, desde la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta reunión, al ser la primera de este mes de noviembre, cuenta con la presencia además de la JPSV en pleno, toda la dirección de la JPSV. Para discutir, revisar algunos detalles, sobre todo detalle principal, fundamental, que atañe a todos los venezolanos, que involucra y compromete a todos los venezolanos, a las venezolanas de bien, que es nuestra Guayana Esequiba, referéndum que el día 3 de diciembre tendrá lugar en todo el territorio nacional, todos los rincones de este país, con preguntas que nuestro pueblo, no tenemos duda, va a responder de manera afirmativa, de manera de una disposición a la defensa de un territorio que históricamente le ha pertenecido a nuestro país. Sabemos, pues, que detrás de toda esa maniobra que tiene Guyana, está la ExxonMobil y las transnacionales petroleras. La ExxonMobil, que bien como ha venido quedando claro, es quien paga los abogados de Guyana contra Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia, lo paga, pues, paga ministros, tiene nóminas, nóminas a su cargo. Papel muy triste, ¿no?, de dirigentes de un país que dependan de una transnacional. Eso lo vivió Venezuela, eso lo vivió Venezuela durante años, durante mucho tiempo. Presidentes que dependían de las transnacionales petroleras acá en Venezuela. Cuando llegó Cipriano Castro al poder, presidente patriota, que defendió nuestro territorio y fue echado del poder, golpe de Estado, aprovecharon una enfermedad y fue echado del poder, ¿quién vino? Juan Vicente Gómez, que se convirtió en uno de los empleados más fieles de las empresas petroleras de los Estados Unidos. Y aquí lo mantuvieron en el poder durante cualquier cantidad de tiempo. Y así lo vimos, este país y la historia los vio desfilar. Estaba revisando que fue Medina Angarita quien aprueba la ley del 50-50, 50-50, y lo tumban. Pero en su gobierno no se pudo aplicar esa ley. Puede aplicarse, creo que tres o cuatro años luego. Pero es que todo el que ha tenido una posición de ese tipo aquí en Venezuela, es derrocado. Y siempre está el poder financiero detrás de eso. En el caso de Venezuela, el petróleo. Nosotros lo vivimos. Lo que está viviendo Guyana lo vivió Venezuela. Y el resultado, señores de Guyana, no los que gobiernan, sino el pueblo de Guyana, fueron las casas muertas de Miguel Otero Silva. Ese fue el resultado de la política petrolera cuando se le deja, salud, cuando se le deja a las transnacionales la conducción de los países. Creer hoy día, a estas alturas, después de tantos países vivir pesadillas con el imperialismo, que tienen buena fe, que van a ayudar a Guyana, ah, bueno. Eso no es de ingenuo, eso es otra cosa. Guyana se ha convertido en un estado de la ExxonMobil. Que se hace allí lo que ellos quieran. Y con eso quieren, pues, terminar el trabajo que comenzaron por allá en el lado de París. Y que Venezuela ha reclamado, ha rechazado, ha hecho todo lo que le corresponde. Todo lo que le corresponde. Para que sea otorgado todo ese territorio, como corresponde, de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra, a Venezuela. Lo demás, repito, son intereses financieros. Y además, el tema militar, que eso sería utilizado por los Estados Unidos, como sede, instalación de nuevas bases militares en la región. Eso es lo que viene. Que en el año 2001, 2002, intentaron disfrazar la instalación de una base de lanzamiento de cohetes. Desde ahí. El comandante Chávez se opuso, se opuso, rechazó, y ellos desistieron de esa idea. Gracias a la fortaleza y a la fuerza, con el comandante Chávez, con argumentos en la mano. Hizo que ellos desistieran. Ya amenazaban. Que iban a... Siempre han amenazado. Nuestra política siempre será la paz. Pero no nos vamos a dejar quitar ni un centímetro del territorio que está ubicado al oeste del río Ezequivo, que por trascendencia histórica le pertenece a Venezuela y a los venezolanos. No queremos guerra. Para nada. La paz. Siempre. Bueno, esta semana, hoy corresponde el programa Con Maduro Más, a las 7 de la noche. Están invitados e invitadas. El presidente recibió a los atletas victoriosos de los Juegos Panamericanos. Regresaron. Estuvo con ellos. Ese reconocimiento a esos jóvenes, mujeres y hombres que ponen en alto el nombre de Venezuela, a pesar de las trabas que ponen algunos para que nuestras delegaciones lleguen sin ningún problema a esos países. A pesar. Incluido el país anfitrión en este caso, Chile, que no deja que los aviones de combias aterricen en Chile. No hay que buscar otros mecanismos para llevar a nuestros atletas. Se hizo un extraordinario acto de unión por defensa del Ezequivo en el Teatro Teresa Carreño, donde el presidente Nicolás Maduro hizo una exposición extraordinaria sobre la realidad histórica de nuestra posesión de nuestra, me repito, Guayana Ezequiva. Ahí estuvieron distintos sectores políticos, sociales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, movimientos de toda naturaleza, religiosos, manifestando, escuchando al principio. Y creo que los que estaban allí de alguna manera estaban manifestando su apoyo al reclamo justo de nuestro país. Y eso lo debemos ver nosotros en una gran avalancha, una avalancha del pueblo que el día 3 de diciembre debe salir a acompañar nuestras exigencias, nuestras exigencias, para que se aprueben las cinco preguntas que están estipuladas en el referendo. Feria Internacional del Libro de Venezuela, está ahorita en el círculo militar, en el círculo militar, que no ha ido vaya para allá, vaya para allá, vice. Aquí me mandaron el libro, eh. Gustavo Villapol, Los Amos del Significado. Está ahí en la Feria Internacional del Libro, Gustavo, ¿verdad? Sí, está bien. Ahí van, 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 perdónenme, voy a dar la brasa para mi sardina. Van a sacar la edición del libro de mis entrevistas, las entrevistas que yo tuve con José Vicente Arangel. Para mí eso es un honor, no lo esperaba. Anita me mandó un mensaje y eso me llenó de mucha emoción. En alguna parte para nosotros es una gran noticia. Y ahí estuvo nuestro presidente inaugurando la Feria del Libro. Estuvo también el Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, presidente de un hermoso acto allá en Carabobo. Carabobo, la última gran batalla de nuestros héroes y heroínas. Recibió al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Hungría, el presidente Nicolás Maduro. Hoy es el día de la Virgen del Socorro de Valencia, los que tienen como patrón a la Virgen del Socorro Valencia, Estado Carabobo. Día Nacional del Teatro, dos años del récord Guinness más grande del mundo con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Día Mundial de la Bondad, pasar por este mundo y no hacer una buena obra, es como no pasar. Es como no pasar. Deporte, aquí está algo bien bueno. Venezuela le ganó 3 a 0 a Nueva Zelanda y al debut en el Mundial de Fútbol Sub-17. Y este jueves, este jueves, 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 vuelve a jugar la Vinotinto, ¿dónde? Ustedes como que leyeron eso en alguna parte, ¿vale? En la Sultana del Guarapiche, Maturín, Maturín, Maturín. Bueno, le ha ido bien a la Vinotinto ahí, ¿verdad? Ah, le ha ido bien. Que se quede, si va a ganar, que se quede ahí. Hacemos el Mundial ahí, si quieren. ¿Ah? No tenemos, pues, Fén. Yo creo que no es muy aficionado al fútbol. Ve otro ánimo ahora, pues, en los jugadores. Los que voltean la bandera como que se escondieron. Entonces están jugando ahora con la bandera como debe irla. Amarillo, azul y rojo con las ocho estrellas de nuestra patria. Que la octava estrella, por casualidad de la vida, ¿cuál es? Nuestra Guayana. Íntegra. De la que viene desde allá, de la Capitanía General. Esa es nuestra Guayana. Ahí está la octava estrella. Bueno, compañeros, compañeras, si hay alguna pregunta, les agradezco. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los presentes. La primera pregunta... ...ante el pueblo y la historia. La número dos y en torno a la primera pregunta, hay un sector que dice estar por la causa de la Guayana Ezequiva. Pero no dice si aún acompañará el consultivo. Ese mismo sector tenía una embajadora ficticia, Vanessa Newman, que intentó negociar y entregar el territorio. ¿Qué se le puede responder a este sector? Y la tercera pregunta, es importante resaltar que más de 500 mil organizaciones han manifestado su respaldo y acompañarán la convocatoria nacional. En ese sentido, ¿cómo se puede aprovechar esa realidad para la mayor participación el 3 de diciembre de votantes? Gracias. Gracias, Melanie. Mire, en el tema del Ezequivo, yo ni me voy a referir a estos sectores radicales. De verdad, perdóname. Porque si uno termina refiriéndose a los sectores radicales de la oposición, casi que termine entendiéndolos. Porque para ser radical de la oposición, tú tienes que estar a la orden del imperialismo norteamericano. Y si estás a la orden del imperialismo norteamericano, tienes que asumir posiciones de ambigüedad, al menos en estos casos. De ambigüedad. Algunos ni hablan para no decir que se oponen al referéndum. Unos se esconden detrás de la simpleza de decir, no, no, es que la soberanía, la soberanía no se discute, no se consulta. No, nadie está discutiendo la soberanía. Nadie está consultando la soberanía. Son temas, ¿cómo es que dice Pedro la Constitución? Temas de especial trascendencia. Artículo 71 de nuestra Constitución. De esta que está aquí. De la que no le gusta a ellos. A ella le gusta la Constitución decir... De cinco artículos que tiene la Constitución... Siete artículos. Esa es la que les gusta a ellos. A nosotros nos gusta esto. La aprobamos los venezolanos y las venezolanas. Y están desaprovechando una gran oportunidad de enviarle una noticia positiva al país que los ha dejado a un lado. Ellos no han estado en sintonía con este país. Han pedido sanciones, bloqueos, golpes de Estado. Han participado en invasiones. Han entregado al país empresas. Que se roben empresas nuestro oro. Y tienen una oportunidad de expresar, aunque sea un pequeñísimo detalle de amor por la patria. Y no lo hacen. Porque en verdad no la aman. Y si no aman la patria, en realidad nunca la van a defender. Jamás van a hacer nada por defender la patria. Que participen o no. Yo le comentaba a los compañeros de la Dirección Nacional, de la JPSU. Lo que uno percibe. Y ha visto cosas, ¿no? Yo he visto algunas cosas en los últimos 25 años. Del año 98 que llegó el comandante Chávez a la ruta electoral como tal. Hemos visto algunas cosas. Y pocas, pocas propuestas han tenido la aceptación en una gran mayoría del pueblo de Venezuela. Como la propuesta del referéndum consultivo para la protección de nuestra Guayana Esequiba. De nuestra Guayana Esequiba. La gente se identifica. Algunos dirán, no, a mí me gusta la pregunta 5. A mí me gusta la pregunta 5. Pero para llegar a la pregunta 5, ¿y qué? Pasa por las otras. Hoy, fíjate, hoy sale la educadísima Unión Europea a renovar las sanciones contra nuestro pueblo. Contra nuestro país. ¿Qué se cree la Unión Europea? ¿Qué se cree? Un poder, un arrogante. No se dan cuenta ni dónde están parados. Y nos subestima, que nos subestima, que nos sigan subestimando, que nosotros seguiremos levantándonos cada vez que traten de atropellarnos. Y nos levantamos con más fuerza. Y nos levantamos con más fuerza. Esos son los socios de esa derecha radical extrema. Los socios, los que los reconocieron inmediatamente. Los que los reconocieron inmediatamente. No, hoy día tú los ves declarando. Los chavistas fueron los que entregaron el exequivo por culpa de los chavistas. Ocupen los chavistas. Quisieran ellos haber tenido la posición histórica que tuvo el comandante Chávez y que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. De reclamar con la fuerza que se ha hecho. Yo lo comentaba. Una base aeroespacial. Y Chávez dijo que no. Y se movió por el mundo y no fue la base aeroespacial en ese territorio. Guerra. Nosotros no queremos guerra. Pero no nos vamos a dejar robar nada. Ni un centímetro. Nosotros no contamos con ellos para defender a Venezuela, Melanie. Ni para defender a la Guayana Ezequiva. Pero nosotros la vamos a defender para ellos también. Y para sus hijos y para sus nietos. Ellos no. No lo van a escuchar jamás. Mucho menos si el imperialismo tiene las garras metidas ahí. Que es el que le paga las cuentas a ellos. O quien le paga las cuentas a ellos. Con respecto a la cantidad de grupos, instituciones, organizaciones que se han sumado. Es lo que estoy diciendo. 563 mil, creo que anunció el presidente del CNE. Eso habla de algo. Y es lo que estamos comentando. De cómo eso ha pegado en el sentimiento de nuestro pueblo. En un anhelo que estaba ahí. Siempre. Jamás Venezuela. Aquí, mira, la mayor debilidad que ha habido en Venezuela. O la, de las debilidades. Aquí en el año 70 metieron 12 años de prórroga que ese tema no se tocaba. No, 70. Protocolo de Puerto España. Calladito. No dicen nada. Congelaban las discusiones. Cuando había que hacer más fuerza porque estaba fácil, estaba calientico el tema de la supuesta independencia. Que le estaban regalando a Guyana. A nosotros no nos regalaron nada. Nuestra independencia la conseguimos nosotros con sangre, sudor y lágrimas. Luchando. Y tuvimos un ser especial. Como el padre Bolívar. Que no se conformó con la independencia de Venezuela. Sino que fue a la independencia de otros países. Nada nos han regalado. Todo nos ha costado. De cuando vemos que 563 mil es hasta el 15. Yo creo que se van a sumar más. Pero muchas más. Me lo dice el instinto. Porque es lo que uno siente en la calle. Gente, mira. Quien no hablaba de nada. Venga uno en la calle. ¿Cómo va el refrendo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va a ir? Pues, cinco veces sí. Yo veo hasta cinco veces sí. Y hemos dado instrucciones y así ha sido. Llamar, convocar, convocar. Sin sectarismo de ningún tipo. Con la patria no puede haber sectarismo. Para la defensa de la patria. Seguir sumando. Oye, ¿cuántos días faltan? Veinte días. ¿Cómo han pasado los días cuando me pongo? Bueno, ¿qué dicen así? En la academia. Veinte días. Para cumplirle a la patria. Yo estoy seguro que esos grupos que esos grupos, Melanie, de la derecha radical van a quedar después de esto más solos que nunca. Como unos espantos de la calle van a quedar. Como espantos del monte. Con lo que asustaban a la gente cuando no había luz. Así van a quedar ellos. Que al final no asustan a nadie. Gracias. Gracias. Por Canal I, Ylene González. Buenas tardes a todos los miembros del partido. La conferencia por el diálogo, la paz y la convivencia se está realizando en todo el territorio nacional. Esto como parte de la diplomacia de paz y también para reafirmar los acuerdos firmados en Barbados. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la comunidad internacional y al mundo entero sobre estos encuentros donde además están participando distintos dirigentes de oposición? Y por otro lado, Estados Unidos reiteró que hasta el 30 de este mes es la fecha límite para que el gobierno nacional habilite candidatos y realice la liberación de presos políticos. ¿Qué decir al respecto? Gracias. Gracias. Mira, si alguien ha llamado al diálogo, a la paz, al reencuentro, en los últimos años ha sido presidente Nicolás Maduro. ¿Cuántos intentos? Mire, yo recuerdo que una vez que hubo las elecciones de alcaldes, no lo citó en el palacio, en el palacio, y ellos arrogantes como son. Yo me recuerdo que el sionista de Esmolás que ahí se paró a decir cuatro estupideces. ¿Y dónde está Esmolás que hoy? Disfrutando la plata que se robó mientras fue alcalde. Pues es la verdad. Porque ¿cómo viven afuera? ¿Ricos de cuna? ¿Les da para vivir así? ¿Las fortunas de su familia? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se dan los lujos que se dan afuera? El presidente ha hecho llamado una y otra vez participación, encuentros conjuntos, como ese, por ejemplo, que hizo el martes, como el que hizo anteriormente cuando invitó a todos los gobernadores y a los sectores, sectoriales, trabajadores, pescadores, religiosos, militares, para enviar un mensaje a todos y a todas de la necesaria participación de los venezolanos. El mensaje del mundo es el mensaje de unidad. En el discurso del día martes, fue el martes el que el presidente tuvo, él dio una, para mí, para mí, en lo personal, lo tomo como una de las claves de toda esta campaña. Esa es la unidad nacional. Nos decía el presidente allí que ellos han logrado algo así cuando el país ha estado dividido, fraccionado. Hablo de la campaña para robarnos, para despojarnos, despojarnos, de nuestra Guayana ese equipo. Cada vez que ellos sienten que hay división en el país, intentan algo contra nuestro país. Hablo del imperialismo y sus aliados. Afortunadamente, en este país los únicos que están divididos son los sectores opositores. Del resto, los venezolanos y las venezolanas, estamos comenzando una fase que yo creo que va a ser de unidad superior, más allá del color político, a entender que primero que todo está nuestra patria, después están las otras cosas. Y ese es el mensaje principal que hay que enviarle al mundo, de paz, de tranquilidad. con respecto al 30 de noviembre, termina el plazo, le voy a decir algo, yo no sé cómo se traduce eso, ni en lenguaje de señas, ni en inglés, pero que allá en la base se partó. irrespetuosos, arrogantes, ¿creen que estas alturas nos van a amenazar con, nos van a asustar con este tipo de amenazas? Además, con amenazas, para que tú veas y lees, con amenazas o supuestas amenazas o señalamientos que en los acuerdos firmados no están por ningún lado. O sea, como dicen los abogados, normas sobrevenidas, ¿qué dicen los abogados? ¿Ah? Antojos de algunos sectores. Así es como, así es como se mueven los grupos en los Estados Unidos. Esos funcionarios responden a las órdenes que le dan sus lobistas. Todo eso tiene precio. Todo tiene precio. Que aprovechen entonces y con lo que le están pagando vayan y se lavan el palto bien lavado. No nos importa absolutamente nada lo que ellos piensan. A este país no lo va a detener ni sanciones, ni bloqueos, ni amenazas de ningún tipo. Nosotros seguiremos adelante. Muy grosero. Muy grosero a pensar que pueden imponernos cosas a nosotros. La Unión Europea. La Unión Europea no asusta a nadie. A nadie asustan. Ellos van detrás de lo que diga Estados Unidos. Esa renovación de las sanciones del día de hoy las ordenó Estados Unidos. No hacen nada que Estados Unidos no les ordene. A estas alturas no nos van a enseñar a nosotros cómo actúan ellos. No, no, no. Son muy previsibles. Muy, pero muy previsibles. De todas maneras, bueno, ahí les tocará a ellos revisar si eso les ha funcionado o no les ha funcionado. A lo mejor si aquí en Venezuela hubiese un presidente como Duque, quizás, ¿ves? Con rabo de paja no hay novedad. O como Boris, con rabo de paja no hay novedad. pero aquí no hay un presidente como ellos. Aquí estuvo Chávez y está Nicolás que no tienen rabo de paja. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenas tardes a toda la dirigencia de la JPSU y la dirigencia nacional. El próximo domingo se va a llevar a cabo el simulacro del referéndum consultivo. ¿Cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela? Ya que fue uno de los primeros partidos que hizo su adhesión por las cinco preguntas al sí, ¿no? Por esa pregunta. La segunda, un comunicado de la Plataforma Unitaria. Ellos ahí dicen que la controversia que hay ahorita con el Esequibo es culpa de 20 años de una mala gestión en lo que tiene que ver de nuestra Cancillería. ¿Qué respuesta le da por allí? Y también en ese comunicado hay varios puntos, pero hay un comunicado, hay un punto que llama la atención donde ellos dicen que hay suficientes documentos que pueden demostrar en la Corte Internacional de Justicia los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, pero Venezuela nunca ha reconocido la Corte Internacional de Justicia y ellos abren esta puerta ahí muy extrañamente cuando se saben y es evidente las relaciones que tiene la ExxonMobil con algunos jueces, pero bueno, esa es la pregunta, ¿no? Gracias. Sí, el domingo hay un gran simulacro. El organismo electoral se ha convocado 800 mesas y... 800 centros y 2.322 meses en todo el país. En todo el país. Simulacro como es, ¿ves? Como corresponde. Como se ha hecho siempre en todos los procesos electorales. Por eso no es... la gente va a votar cuando está el CNE confiado, que no hay trampa. Que no hay trampa. Para ganar con el CNE lo único que se necesita es un voto. La invitación a todos los venezolanos y venezolanas que puedan ir ese día a hacer uso de la posibilidad de participar en un simulacro. a todos los venezolanos y venezolanas. Organizaciones políticas, movimientos sociales, más de 563 mil sumas, adhesiones al... al referéndum. Eso habla mucho del interés y la motivación que tiene nuestro pueblo. Pero muchísimo. Muchísimo. Con respecto al comunicado de la plataforma. Eso es como son ellos. Jamás van a decir algo que esté en contra de lo que diga Estados Unidos o de la línea que es Estados Unidos o en este caso de quien paga la cuenta que es la ExxonMobil. Mira, nosotros podemos tener... Hugo, nosotros podemos tener un millón de pruebas. y no me refiero al tema de nuestra Guayana Ezequiva porque ahí no tiene nada que hacer la Corte Internacional de Justicia. El que quiera ver qué es lo que hay que hacer con el tema de la Guayana Ezequiva debe estar referido al acuerdo de Ginebra. Tiene nada que ver. Ahora, pero en cualquier caso nosotros podemos ir con 50 millones de pruebas y que Guayana no tenga ninguna. ¿Tú sabes cuál va a ser la sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Contra Venezuela. Eso es así. Eso no es un ejercicio de ingenuidad de ellos. No, 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 no. Eso no es un ejercicio de ingenuidad. Eso es hecho a propósito. Hecho a propósito. El Corte Internacional de Justicia estará para otras cosas. Pero para meterse en los asuntos de la Guayana Ezequiva Venezuela no lo ha pedido y el acuerdo de Ginebra es muy claro. Cualquier mecanismo que se use debe ser de consenso con las partes de acuerdo. Ambas. No una, ni media, ni cuatro, ni cinco. Eso fue más o menos lo mismo que hicieron en la Udo Vitral de París que Estados Unidos no representó y no dejaron que Venezuela se defendiera. Más o menos. Esa película la vimos ya. Y que sectores opositores estén defendiendo que es la Corte Internacional de Justicia en verdad están defendiendo que nos quiten, que nos roben, que nos despojen de nuestra Guayana Ezequiva. Ese es el fondo del tema. Pero ellos no tienen valor que no tienen valor. Mira, ahí hay gente patriota, te lo garantizo. Pero la orden que le dieron no es asumir la defensa de la patria. La orden que le dieron es, bueno, si no quieres decir nada, la ambigüedad. Hasta el loco o la loca. Bueno, ese papel les queda bien a ellos. Fácil, no tienen que hacer mucho esfuerzo. hasta el desentendido declaró una cosa un sí, pero no. No vale. El tema de nuestra Guayana Ezequiva no es un tema de un sí, pero no. La Guayana Ezequiva es de Venezuela, históricamente. Nos pertenece. Todo lo que esté al oeste del río Ezequivo es territorio venezolano sin ninguna discusión. Fíjate, ese es un tema trascendental que se le debe consultar a los venezolanos. Porque el gobierno hasta hoy, hasta hoy, ha dicho que en una política coherente consona con el acuerdo de Ginebra, el documento válido para este tema, que la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver ahí. Tema trascendental, esa es la posición del gobierno en política. ¿Qué dice nuestro pueblo? ¿Acompaña al gobierno en esa posición? Yo estoy seguro que nos acompañan en esa posición. Deberían salir a votar en contra de eso. Deberían salir a votar, ¿verdad? Si, si están, si creen que lo mejor es la Corte Internacional de Justicia. Pero ellos no tienen, ¿cómo digo esa palabra? Coraje. Para asumirlo. Porque la orden que le dieron fue, cuidado, cuidado, ustedes declaran algo contra la ExxonMobil o contra Guyana. Hermano, así era la señora esta que tenía anarnia de embajadora allá en, ¿cómo se llama? En el Reino Unido, Vanessa Newman. Newman o Neumann. Después habla de Carol G. ¿Cuál fue la posición que ella asumió? A ver, no podemos tocar el tema de Guayana Esequiba porque nos van a retirar el apoyo. No sigamos diciendo que la Guayana Esequiba es nuestra. ¿La volvieron a mencionar? ¿Ellos? No. Es más, les voy a decir algo. En el año 2015 cuando yo era mayoría, de la Asamblea, 16 pues, cuando ellos eran mayoría, un grupo de diputados solicitó que se aprobara la ley del Estado de la Guayana Esequiba. ¿Y por qué no lo aprobaron? Si ellos eran mayoría en la Asamblea, si creían en eso, ¿o era sólo una pantalla para que no dijeran nada? Si ellos eran mayoría, lo podían aprobar. ¿Ah, Ricardo? No les costaba nada. Y eso sí aplicaban, ¿cómo se llama? La planadora. Tenían los votos, pero no tenían la instrucción. Los gringos le dieron cuidado y la señora por allá dijo, no, ese tema no se puede tocar porque nos quitan el apoyo. Así son. Ese tema debe tocarse todos los días en las escuelas, en los sitios de trabajo, en las fábricas, en las empresas, en las calles, en las iglesias. en las iglesias. Nuestra Guayana es equivo, ¿vale? Nuestra Guayana es equivo. Esto no tiene discusión de ninguna naturaleza. La ambigüedad, la ambigüedad ahorita es sospechosa. Yo puedo decir otra cosa, pero sólo voy a decir hoy que es sospechosa. El 4 diré otra cosa. de lo que es la ambigüedad en este momento. No puede haber ambigüedad en la defensa de la patria. No puede haber ambigüedad en la defensa de la patria. Por eso la invitación a todos los sectores que aman esta patria a que nos incorporemos, a que nos quedan 20 días para las elecciones, para este referéndum. De esos son 17 días de campaña, ahora que nos movamos por todo el país, los carros pintados, los mapas de Venezuela con nuestra Guayana sin la Guayana que algunos tienen por ahí guardados. Bueno, algunos los tiran en una esquina y se ve cuando están hablando. ¿Ustedes no vieron eso? Los guardan ahí para decir, mira, aquí está el mío, yo lo tengo guardado. porque no creen en su patria. Están deseosos de poner las manos a Venezuela para entregarla a los gringos y a sus aliados. Pero les voy a decir una cosa, no volverán más nunca a gobernar a este país. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo en el simulacro y en la calle todos estos días. Para la calle, para la calle. Un gran abrazo para ustedes desde aquí desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuídense mucho y sigamos luchando por nuestra patria. Un gran abrazo. La dirección nacional del PSV acompañará con toda su maquinaria de referéndum La dirección nacional del PSV acompañará de forma irrestricta el referéndum consultivo con toda su maquinaria. Llamó desde acá a la participación de todos los venezolanos a la unidad por encima de las diferencias políticas para defender ese territorio que históricamente le pertenece a los venezolanos y advirtió a sectores radicales de no participar. El pueblo patriótico los juzgará. Es la información y con ella retornamos. Adelante. Allí tenían detalles de la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón felicitó, aplaudió la conciencia patriota del pueblo venezolano que se ha sumado activamente a esta campaña Venezuela toda. Así despedimos este avance en directo. Gracias por acompañarnos. Gracias.